Bueno, a ver... ¿Dónde estamos, señor? En misión, Carboncito ¿Y usted cómo se llama? Chilango Seferino Bueno, Seferino está bien, están bien pero ahora ya hay que tirar el alambre y curar porque hay bichitos, esta mosca no te deja, no te deja, no te deja Así que por favor, si no viene Antonio, anda a buscarlo ¿Listo?